bienvenido gente a un nuevo vídeo pues noticia importante de noticia urgente ya que jeje parece que sacó dos skin uno para los free to play y uno para los de paga recuerden que el juego iba en caída y jeje ya les había dicho ahí se veían las gráficas que le habíamos enseñado entonces nos sacó de sorpresa el evento raza y parece que van a faltar dos días se pasó de lanza creo que ni en el beta venía nada bro y venía esto una noche muchos no saben puede que muchos sepan qué rollo recuerden no hay dos chances ni de ahorrar bro entonces a la bestia web a salir en dos días más que sorpresa we la verdad pues así son las nuevas skin bro lord y ladies a reunirse es hora de comer beber y divertirse mientras miramos la belleza de los vastos cielos un bardo empieza a cantar sobre su legendaria ballena espacial por la extensión estrellada de arriba una magnífica criatura que realmente un espectáculo para la vista entonces según el 14 va a salir una tienda celestial y se consigue monedas celestiales lo que no me gusta es que va a durar 10 días gente va a ser una skin complicada al momento de que se mira no sé por qué jeje ya de risos es que la vamos a meter como que tenía implementado meter algo de paga a parecer estos son los de skin que están aquí se me hace no sé pero aquí se mira un castillo aquí por la parte de aquí no sabemos bien cómo sería puede ser todo esto se mira bien la verdad y de la esquina normal sería esto no estaríamos viendo aquí nos enseñan un poco pero aquí se mira un castillito no sabemos realmente cómo es vamos a investigar y si sacamos información le vamos a enseñar cómo sería el skin pero aquí no está dando algo de info dice que monedas y el nuevo aspecto de castillo ballena estrellada y otros regalos misteriosos recuerda iniciar sesión diariamente para conseguir monedas celestiales gratis consigue monedas celestial de eventos eso diario evento solitario evento de infierno lo bueno que yo tenía aceleradores en algunas cuentas no me la verdad no tenía nada pues que se podría haber venido y consigo cofes celestiales cazando monstruos máximo 2 12 web es que este pedo wey cada vez le van bajando web porque 12 si antes nada 20 están haciendo más difícil para que lo consiga raza hay que se debería de volver otra vez como antes porque 12 web que 12 porque no se pasa de lanza siguiente nos va a 20 no sé qué está pasando lo esperemos esperemos que quede bastante los cofrecitos sino no vamos a poder conseguir labor ahora es lo que te digo que parece que hay otra skin porque aquí dice compra productos marcados con el icono el evento para competir regalos celestiales y sube de rango para conseguir edición militar respecto de castigo ballena que celestial no te pierdas la oportunidad de destacar entre la multitud entonces parece que este es un evento aparte porque aquí dice que del 14 al 24 horas 10 días y este va a dar una semana pero este va a ser es como va a ser como los eventos de las estrellas el evento de los artefactos que salgan artefactos más raros no entonces no sé o el cáncer la estrella esté con esta recompensa de esta de gremio completa las misiones del clan completa las misiones del clan durante el evento con el doble de experiencia recursos y monedas de gremio y envía ayuda al compañero con el tipo de monedas de gremio cansas de estrella de gremio entonces no va a dar el triple entonces ya tendríamos cuánto serían un buen d de monedas no razón está cabrón con pata cabrón de esto lo saquen de repente 120 cada 480 acá a ver 120 cada sería no sería 40 así 120 cada y va a durar cuántos días 10 y el día no va a tener 20 cada durar siete días en de siete días 7 un un más o menos nos iríamos ubicación papiro web está bien web está me gusta web está me gusta la gente está está buena son 700 840 no me equivoco 940 monedas gremiales web si no vamos al triple de monedas de gremio ok va a durar siete días en esto me gusta también va a durar tres días a veces no la modifican esto más adelante pero yo creo que este no han merecido todas las bendiciones de tapas medición de transmutación a la convención de tapas y fruta reducción de reglamento de estén para la etapa a recuerden que que al momento de hacer esto raza y si me equivoqué de las monedas lo siento raza pero creo que eso es eso y ya sabe por poner puede corregir corregir el sexto raza te van a reducir de dos se va a costar seis al parecer así la mitad pues lo que hacen tengo todo esto yo lo gastar las bueno ese bueno ese es la diferencia para que sepa más o menos de qué se trata entonces este va a ser el movimiento inesperado raza inesperado la verdad hay que estar haciendo los eventos doble de experiencia recursos y monedas de gremio pues sí también lo de lo del doble de experiencia vamos a tener una semanita para hacer esto como que jeje quiere que mire como que jeje quiere que tenga cosas también para los free to play pero lo están haciendo muy largo el evento pues está bien yo creo que este evento lo sacaron de repente se les dio la idea y sacaron sabes que como estamos bajando en ventas metan una una esquina nueva en una pelotito player no por la que no se nos van a ver tu play ya veremos ya veremos cómo va a estar de difícil diez días vamos a tener gente pero lo que no me gusta es que cada vez le bajan más wey le bajan más los cofres wey sinceramente bro y esto ya es de paga pues así lo van a estar haciendo ahora van a estar sacando de esquina de paga hay una free to play no sé, no sé, se mira raro bro y pues ya saben triple de monedas de gremio para la esto es lo que sí me gustó porque muchos pues quieren conseguir papyrum entonces con los 120 por 7 días pues ya viene bastante bien bro la verdad no la verdad sinceramente viene bien porque hay que conseguir el papiro si se va por ebro y la verdad pues es una de las cosas que me gustó nada más por 7 dieron no 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 la ven gente como la ven razón está bien no está mal este evento ahí ponen los comentarios va por las moneditas va a conseguir papiro no sé muy inesperado no dio chance ni ni dorrar ni nada y pues sorpresa pero es una sorpresota así son las dos nuevas skin al parecer creo que si no me equivoco son dos skin raza uno de paga y una free to play e e y pues así la manejar pero que haya gustado el vídeo y pues hay que ponerse las pilas al cazar recuerden que el monstruo que a veces es recomendado cazar es el nivel 3 pero el nivel 2 también entre el nivel 2 y nivel 3 y al nivel 4 pues si te suelta pero al nivel 2 y el 3 es más bueno muchas veces te casas de un nivel 3 ya completas y a veces te casas hasta 4 lo que te piden 5 lo del gremio y ya pues ahora como son menos cofre a lo mejor va a ser más difícil de que te salga entonces así la hace y deje saca menos pero se sea más complicado de que te salgan el algoritmo compa esto no me gustó que te doy se cofre a lo mejor es que se está implementando una forma de que ya nadie quiera conseguir a las esquinas que le metas dinero gente no se está pasando la verdad en eso no me gusta bueno gente espero que te gustó el vídeo ya sabe deja tu lado y suscríbete en otro vídeo y adiós gente ánimo bueno